¡Suscríbete al canal! Bueno, estoy de rodillas porque le vaya a pedir la mano a esta telera de Medina. Casi, casi me dan ganas, pero no llego a tanto. Estoy por ponerme a su altura. Esta telera que veis aquí tiene, pues, lo menos 4 kilos de peso. Es de la panadería Pakirri de Medina y estamos aquí junto a ellos para empezar el programa de hoy. Tenemos muchas cositas que decirte, pero queríamos empezar así. ¡Enamoraos de este pan! Bueno y barato, la mejor definición de un bar. Visitamos 3 bares buenos y baratos en la ciudad de Cádiz. ¿Existen las chanclas comestibles? Sí, las hacen en la coquetería 3 Martínez de Barbate. La Piriñaca es una de las ensaladas más típicas de Cádiz. Nos enseñan cómo se hace en el bar Piriñaca del puerto de Santa María. Vario Pinto es un nuevo establecimiento que ha abierto en el paseo marítimo de Barbate. Tienen un curioso gazpacho de melón con huevas de maruca. Show de Tapas, uno de los pioneros de cocina innovadora de Cádiz, tiene ahora establecimiento en Medina, al pie de las mulallas. Hombre, ¿para qué nos vamos a mentir? Cuando vamos a tapear, todos miramos mucho esto, el euro, la peseta. Estamos atentos a que los sitios nos cuesten baratitos. Hoy nos vamos a ir a pasear por 3 bares de Cádiz que tienen eso precisamente. Son 3 bares buenos y baratos. Tienen las 12, la perfección. A la perfección nos lleva Laura Jurado. Muy buenas, hoy en Media Ración les vamos a invitar a visitar con nosotros 3 rincones gastronómicos de Cádiz Capital, en los que llenar el buche por menos de 20 euros. Estos establecimientos hosteleros ofrecen un suculento menú para dos personas por menos de 20 euros. ¡Acompáñenme! Pues ya estamos en uno de esos establecimientos de la capital gaditana, donde se puede cenar o almorzar por menos de 20 euros. Y nos encontramos en el interior de un negocio con muchísima solera. El vedor en la calle, vedor de la capital gaditana. Y nos acompaña uno de sus empleados, Jesús García. Hola Jesús. Hola, ¿qué hay? Buenos días. Bueno, ¿qué menú ofrece el vedor para que coman o cenen dos personas por menos de 20 euros? Pues mira, aquí tienen el queso JM manchego de Zamora, la tortilla de berenas, moño y queso, esa valen a dos euros cada tapa. La haba con jamón, que está muy rica, a 1,90. Y la carne al toro, a 1,90 también. La pueden acompañar o bien con manzanilla o cerveza. Pues Jesús, muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Y ahora nos encontramos en el bar Nono, en la calle Doctor Marañón, muy cerquita de La Caleta. ¡Qué mejor sitio! Nos acompaña su propietaria, Eva Cortés. Hola Eva, ¿qué tal? Hola, buenos días. Bueno, por lo que veo aquí en el bar Nono, por menos de 20 euros, tenéis un surtido de propuestas muy variado. Sí, eso se pretende, que se coma baratito y bueno. Explícanos un poquito, ¿por dónde empezamos? Vamos a empezar por las tapitas frías, ¿vale? Aquí hay una ensaladilla rusa normal, de esta de toda la vida. Y aquí hay unas papas a línea típica de aquí de Cádiz, ¿vale? Nosotros tenemos un surtido variado de tapas frías, que va entre unos 50, que son estas dos, a dos euros aproximadamente. Y normalmente hay de seis a ocho tapas diferentes. ¿Dónde elegí? Para el que no le gusten las patatas, por ejemplo. Para el que no le gusten las papas. Y después normalmente siempre hay algo de cuchareo y siempre frito o plancha o lo que ya quiera. Por ejemplo, aquí hay una fideua de marisco, ¿vale? Que sale dos euritos. Están, esto que es un referente, que esto lo piden a nosotros mucho, que son unas croquetitas de puchero. Que el platito así puede ir acompañado o con verdurita, con ensalada o con patata. Ahí sale un 80. Esto es una berenjena rellena de ternera y verdura, ¿vale? Y sale 3,50. Y esto es un lomito de dorada a la roteña, que va sin piel y sin espina. Y vale 4,50, para que veáis un poquito la diferencia de precio de una a otra. Con las dos cervecitas, 18,30. Estupendo, ¿no? Yo creo que sí, que el que no come, ¿por qué no quiere? Eva, muchísimas gracias. Yo ya estoy deseando, incasler diente, a estos platos. Venga, ¿para qué os dejo? Para que disfrutéis. Terminamos nuestro recorrido por esos establecimientos hosteleros en los que se puede comer o cenar por menos de 20 euros para dos personas. Y lo hacemos en todo un referente en la capital gaditana, dentro de la gastronomía, en el mesón Cumbres Mayores. Entonces, nos acompaña su propietario, Jesús Ramos. Hola, Jesús, ¿qué tal? Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues nada, en primer lugar, soy uno de los propietarios, que quede claro. Entonces, si quieres, te voy diciendo... Pues sí, Jesús, ¿por dónde empezamos en ese menú para dos personas por menos de 20 euros? ¿Por dónde empezamos aquí en Cumbres Mayores? Empezaríamos por el secreto, que eso queda para nosotros. El secreto a la brasa con sus patatitas y su tomate, que esto es célebre, bueno, tomate de conil, como todo el mundo sabe. Entonces, luego pasamos aquí al atún, a la roteña, que tiene su fama porque tiene sus salsitas, sus tomates, sus patatas fritas célebres, que estas son de nosotros, son de la casa. Y, bueno, pasamos también a la carrillada, que la carrillada, bueno, con esto, con los tres, primero que estamos diciendo, incluida la carrillada, todos tenemos premios, premios de la ruta del tapeo, con todos ellos. Entonces, esta la tenemos en dos versiones, la carrillada. Esta la de siempre, que es la... o sea, guisada, guisada en salsa y la otra que viene en salsa, pero viene picantita. Que esto siempre tiene un aliciente más. Para todos los gustos. Para todos los gustos, evidentemente, eso es. Y luego tenemos las croquetitas estas, que son muy célebres. Las croquetas son del puchero, las hacemos aquí a diario y yo creo que eso tiene un éxito estupendo. Esto viene en media ración y lo demás que tienes aquí delante son de tapas, las tapas que normalmente ponemos nosotros. La pastelería nos da sorpresas siempre. Siempre hay cositas que decimos, oh, qué cosa más maravillosa. Esta que vais a ver ahora lo es. Nos vamos a ir hasta la pastelería de Tres Martínez, en Barbate. Allí hacen unas chanclas comestibles. No me estoy quedando con vosotros. Unas chanclas comestibles. Loli Guerra. Esto es una chancla. Lo que ocurre es que esto es una chancla de playa. Y a mí me gustaría una chancla, pero para comérmela. Por eso nos hemos venido al obrador de la empresa de la pastelería Tres Martínez. Se fundó en el año 1886. Y este es uno de los productos que nos ofrecen para este verano. Pepi, vosotros sacáis las chanclas este verano. Pues sí, las sacamos con inicio de la apertura de la playa. Que había que iniciar con algo. Todos los años iniciamos con algo. Y este año, por qué no, pues estamos en el lugar, en la playa. Evidentemente hace falta unas chanclas para andar por estas arenas tan blancas que tenemos en Barbate. Y se me ocurrió hacer un pastel. Claro, porque estas chanclas son muy distintas a las que nos colocamos en los pies. Pues yo creo que sí. Primero por el número, porque es una porción ideal para comerte un pastel. Y es pequeño. Y luego, pues porque es muy refrescante, igual que la chancla. Cuando nos ponemos la chancla que venimos del trabajo, pues sentimos un alivio. Pues en este caso, también sentimos un alivio. Porque además de ser refrescante, pues está riquísimo. Es un bizcocho de lima. Luego va con una mousse de mango. Y terminamos con un crujiente de chocolate, en este caso, en boca, sería así. Luego a visión, pues sería la suela, el bizcocho de lima. El mousse sería lo que es la gomita. Y luego el adorno que siempre tienen las zapatillas, pues sería una celigrafía de un chocolate blanco muy fino. Y luego lo que es la cinta donde metes el dedo, pues una gelatina de fruta natural. En este caso ahora mismo es de frambuesa, porque todos los productos que utilizamos son purés de frutas naturales. En este caso es utilizando el purés de frambuesa. En las zapatillas es el purés de mango, evidentemente. Y en el del bizcocho, pues unas gotas de lima. En este caso hacemos alusión a lo que es nuestra pastelería, que es una pastelería saludable, una pastelería natural. Y en este caso, pues la chancla, pues evidentemente, pues igual. ¿Esta es la parte del bizcocho? Esta sería la parte del bizcocho de lima. Y en la parte del interior, pues el mousse de mango. Y luego, pues la celigrafía de chocolate sería esta, que en este caso... O sea, lo de los lunares realmente es chocolate. Es chocolate, es una celigrafía que se hace de chocolate y se posa en la mousse de mango. Entonces, todo eso en boca es súper crudiente, refrescante. Es como estaríamos fresquitos con la chancla. Todas del mismo número, ¿no? Todas del mismo número, aunque llega mucha gente. Mira, la tiene del 44, pues también, porque ahí entran todos los números. En el tamaño es ideal para comerlo, para repetir incluso. Y para los menos golosos, pues se quedan estupendos. ¿Lo tendréis todo el verano? Lo tenemos todo el verano, sí. Así que lo tenemos en Avenida Atlántico, paralela al Paseo Marítimo. Es una confitería ideada solo para el verano. Muy fresquita, porque hay puertas y puertas y hace un fresquito. Tenemos café, tenemos helado y tenemos nuestra pastelería. Así que allí os esperamos para que probéis la chancla y veréis los fresquitos que vais a estar este verano. Gracias. O me come el avocado o me lo como yo mejor salsa. Esto siempre termina así, es una guerra de seres humanos. Bueno, no pega mucho lo que voy a decir, pero a mí me gustaba lo del jabalí ahí detrás. Vamos a hablar de la ensalada por autonomía de Cádiz. Es la piriñaca. La piriñaca, al fin y al cabo, es una deconstrucción, que dirían en plan los finos, del gazpacho. Porque lleva, al fin y al cabo, los mismos ingredientes. Un poquito de tomate, un poquito de cebolla, un poquito de pimiento, aceite y vinagre. No cabe duda de que con una caballita, con una asada, con una conserva, está de maravilla. Fíjate si es famosa, que tiene hasta bar propio en el puerto de Santa María. Un bar muy clásico de allí, que se llama El Piriñaca. Hasta allí nos vamos a ir para conocerlo y también para que nos hagan la auténtica receta. En la playa de La Puntilla, en el puerto de Santa María, se encuentra el bar-restaurante La Piriñaca. Aquí, la especialidad de la casa, ya pueden imaginarse cuál es. La Piriñaca, pero de las ricas. José Luis, ¿cuánto tiempo lleva funcionando este establecimiento, La Piriñaca? La Piriñaca lleva funcionando desde el año 1964. Luego tuvo una trayectoria que tuvimos que hacer una demolición. Y aquí, la nueva ubicación que estamos, pues llevamos desde el año 2011. Hasta ahora mismo llevamos cinco años en este establecimiento nuevo aquí. Pero La Piriñaca como tal, ¿lleva más de 40 años funcionando? 49 años lleva funcionando La Piriñaca. Bueno, ¿y por qué ese nombre? ¿Por qué La Piriñaca? Porque mi abuela vendía pescado y tenía un puesto de fruta. Entonces a ella le llamaban La Piriñaca. Y mi padre cogió y le puso ese nombre de incinia a su casa. Aquí sacáis muchos platos. Sí, de Piriñaca es bastante. Es el buque incinia de nuestra casa, La Piriñaca. ¿Y eso por qué? Porque además está riquísima, gusta muchísimo. Es un producto muy fresco porque tomate, cebolla, pimiento y con la temperatura que hay en la zona, pues claro, invita mucho al mediodía, por la noche. Es una guarnición buena para los pescados de plancha. Y entonces va muy bien con esa guarnición con los pescados de plancha. Aquí tenéis unas vistas preciosas. Magníficas. Una buena ubicación, la esquina en muy buen aparcamiento. Una terraza muy agradable, muy soleada, bastante bien. Además de La Piriñaca, ¿qué podemos comer aquí, José Luis? Pues podemos tomar fritura, pescada a plancha, algo de marisco, pescada de la zona de la Bahía de Cádiz. Todo lo que sea plancha, caballa en la fecha de ella, los momentos del verano caballa. En cualquier momento hay doradas, luguinas, pargos, bocinegros, todo lo que es fritura, plancha de la zona nuestra. Atúnes rojos en la fecha. Pero vengamos cuando vengamos, casi que obligados, La Piriñaca. Sí, por supuesto. La Piriñaca es una cosa, es el buque infinio de nuestra casa. Pues yo quiero verla. Pues nada, pues pasamos a la cocina y te digo cómo Raúl hace La Piriñaca. Raúl, ¿cuál es el secreto de Una Buena Piriñaca? El secreto de Una Buena Piriñaca es tener la verdura recién cortada, siempre. Lo más importante. El tomate tiene que sacar unos daditos de unos dos centímetros, de dos por dos. La cebolla uno por uno y el pimiento bien picadito. Muy importante, recién cortado diariamente, para que la verdura esté bien fresca. ¿Y el tema del aliño? ¿El tema del aliño? Pues muy fácil, usando un buen aceite de oliva, virgen, y un buen vinagrito, un buen vinagre. ¿Las proporciones? Las promociones, son como tres partes de aceite de oliva por una parte de vinagre. ¿Y el tema de la sal, cómo va Raúl? Sal. Siempre usamos sal gorda, y nada, esto es un poquito, un puñadito, no tiene exactamente, esto ya va en la mano del cocinero. ¿Vosotros la preparáis continuamente? Es uno de los platos que casi quemamos de más. Es uno de los platos que más demanda tienen aquí, y por eso todos los días hay que cortar la verdura, que es lo más importante, para que salga bien fresca. ¿Prepara una periñaca? La preparamos y fresamos primero el tomatito. Ahí es importante hasta el orden, ¿no? Sí, claro, claro. El orden es súper importante. Se va a preparar una periñaca como para dos personas, ¿vale? Fresamos unas tres o cuatro cucharadas de tomate, unas dos o tres cucharaditas de cebolla, y un par de cucharaditas de pimiento. La proporción del picadillo siempre es tres partes de tomate por dos partes de cebolla y una parte de pimiento. ¿Esto no lleva pepino? No lleva pepino. Pepino para gastarse. La sal, como media cucharadita, prácticamente, o una cucharadita, media cucharadita sopera, ¿vale? Siempre se le echa el vinagrito primero a la verdura, se le sirve su caballa, que va entera, su ventranquita de caballa. Y, finalmente, se termina con su aceitito de oliva. Bastante cantidad y ahí tenéis la periñaca. Cambiamos de escenario. Nos vamos a ir al otro lado de la costa gaditana. Nos vamos a ir hasta Barbate, hasta su paseo marítimo, donde ha abierto un nuevo establecimiento que se llama Variopinto. Variopinto lo dice todo, porque es un sitio donde podemos encontrar tanto cositas de cocina tradicional como algunos puntitos de cocina innovadora. Loli Guerra nos acerca hasta este nuevo establecimiento. ¡Qué bien huele un melón cuando es un melón de estos ricos propios de esta época de verano en la que nos encontramos! Bueno, el melón nos lo podemos comer así, tal cual, cortadito en rodajas o con los cubiertos, cada cual como prefieras, o bien tomarlo en gazpacho. Es una variedad que nos ofrecen en el establecimiento Variopinto, en Barbate, el gazpacho de melón. Luis, en Variopinto tenéis un gazpacho muy rico y muy original. Hombre, la verdad que es un poquito refrescante para el verano que viene a refresquito y, bueno, es basándonos en el gazpacho tradicional. Lo que hemos hecho es sustituir el tomate por el melón y nada, le hemos metido también un poquito de hueva de maruca para darle un poquito de salinidad y un poquito como en homenaje a Barbate, el tema de los salazones de Barbate. ¿Qué ingredientes son los que llevan vuestro gazpacho de melón? Bueno, ingredientes llevaría el ajo, el pepino, cebolla fresca, el pimiento, un poquito de ajo, el vinagre, aceite y sal y el melón, por supuesto, que es el producto, el estrella, vamos, del gazpacho. Tenemos todos los ingredientes y ¿qué es lo que hacéis con ellos, Luis? Pues nada, lo que hacemos es, como el gazpacho tradicional, meterlo todo en la termomix o en una batidora, mezclarlo todo, colarlo, triturarlo y nada, ir a salir bien frío. ¿Qué pasa? Que ese gazpacho, el colorcito rojo del gazpacho que estamos acostumbrados, no lo tiene, este tiene el color del melón. Claro, le hemos metido, hemos sustituido el rojo por el verde, le hemos metido pimiento, un poquito de pepino, cebolla, el melón y nada, y eso es lo que él hace con los característicos verdes, vamos. Vosotros además cuidáis mucho la presentación de los platos, ¿cómo servís ese gazpacho de melón? Pues nada, ponemos en un platito hondo, le metemos unos picatosches, unos poquitos de micromexclus, le colocamos lo que son las, serían las huevas de maruca. Y luego nada, ya sería servir delante del cliente, el camarero va con la jarrita y le sirve el gazpacho de melón, fresquito. Si quieres se lo sirvo y para que ustedes lo prueben. Ahí tenéis el gazpacho de melón, cueva de maruca y espero que os guste y a disfrutar del gazpachito. Vaya programita el de hoy, hemos estado en el puerto de Santa María, nos hemos ido luego a Arbate y ahora a Medina, parecemos corredores del Tour de Francia, qué pecha de andar. Nos vamos a venir a este sitio con montañita, a este pueblo blanco de la zona de las Andas, porque vamos a conocer a Show de Tapa. Show de Tapa se ha instalado aquí, al pie de las murallas, y es un sitio histórico, un sitio muy conocido sobre todo en la Bahía de Cádiz, donde fue uno de los pioneros en la cocina innovadora. Hola, fijaros qué entorno, murallas de Medina, historia, esto no es Valdá, es Medina, y nos vamos a acercar a un sitio muy interesante, un sitio que se llama Show de Tapa, un sitio que en su día triunfó por hacer de una manera diferente las cosas en la Bahía de Cádiz, en concreto allí al ladito del Paseo Marítimo, y que ahora se ha venido a esta ciudad histórica, donde sabéis que se hace una gastronomía de escándalo. Vamos a estar con su jefe de cocina, con Manolo Gallardo, que es una de las almas de este establecimiento. Manolo, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Por qué os vinisteis aquí? Quisimos apostar por este pueblo, pues quizás buscando un poco nuestra cocina avanzara en interiores. Hemos estado, como ya bien dijiste, en Cádiz, apostamos por Cádiz, en estos momentos pues no estamos allí, y nuestra cocina pues ha ido un poquito a poco, haciéndose a este pueblo que ha tenido muy buena, muy buena aceptación. Este es el entorno, esto es el exterior de Show de Tapa, pero no cabe duda de que este establecimiento tiene una gastronomía muy especial, unas tapas innovadoras, con personalidad, con mucho salsita, y la verdad que la vamos a conocer. Nos vamos a ir dentro y Manolo nos va a explicar cómo se hacen las tapas. Estamos ya dentro de Show de Tapa, después de estar en esa magnífica terraza, y te decíamos que habíamos visto cómo era lo de fuera, pero ahora vamos a ver la gastronomía de Show de Tapa. Manolo, cuéntanos un poquito, estas son tapitas ya que tenéis ahora en carta, ¿no? De acuerdo, mire, tenemos en primer lugar, por su éxito, en algunos de los platos que nos representan, la ensaladilla de pulpo y langostino, un poquito de pimentón, un poquito de aceite de oliva, y es una de nuestras tapas por excedencia. También tenemos el tataki, que en este caso, pues aunque estemos en una zona de las andas, muy cercana a la sierra, queremos tener siempre y darle la posibilidad a nuestros clientes que puedan degustar un poco del mar. ¿Tenéis algo más de atún en carta? Sí, tenemos un lomo de atún a la plancha con salsa de caramelo y pimienta, y también tenemos nuestro tartar. ¿Nos ibas a preparar un platito aquí mismo? Bueno, vamos a utilizar un poquito de producto de aquí, de nuestra tierra, de nuestra zona, y vamos a hacer un poquito de una crema de queso payollo con compota de tomate, un poquito de crujientito en este caso, pues hemos decidido un poquito de avellana, ¿de acuerdo? Para elaboración de este plato, hemos utilizado una compota de tomate, que la hemos realizado de la siguiente manera. Hemos cogido el tomate, lo hemos escaldado, hemos retirado su contenido en agua, lo máximo que hemos podido, y lo hemos puesto a reducir hasta llegar al máximo. Hemos añadido azúcar y con algunas especies hemos macerado este tomate. Ponemos bastante cantidad porque vamos a contrarrestar un poco los sabores y vamos a matar un poquito el punto del queso, que en este caso es un punto un poquitín fuerte porque bien sabemos que el queso de esta zona, el queso payollo, pues al ser de oveja y cabra. Hacemos una avellana, un poquito de crujiente, de avellana, y bañamos con un poco de aceite de oliva para realzar y potenciar un poco los aromas tan sencillos como estos y tan buenos como estos. Muchas gracias, Manolo. De nada, un placer. Esta la gente más hará perdida con lo del Pokémon. Pokémon Go pa' acá, Pokémon Go pa' allá, esto no hay quien lo entienda. Yo os voy a proponer una alternativa porque a mí lo del Pokémon me da lo mismo. Os voy a proponer Croquemon Go. Este fin de semana hay que hacer Croquemon Go por los bares de Cádiz. Ir por ahí y a comerse croqueta, que es mucho más divertido que correr detrás de un Pokémon. ¡Gracias!